1 anoche otra vez sueñé contigo he sueñado que me devorabas y la cama era testigo y no me importa que yo sea mayor que usted el DJ ponga reggaeto y la gana la matamo' en la pared y no me importa que yo sea menor que usted el DJ ponga reggaeto y la gana le matamo' en la pared Si el DJ nos pone duro el tempo, mételo con flow. Tú sabes que toman y tiene control. Nos quedamos con este mío, que explotan los en el mall. Esplazo, ven y detrás con más típoles. Aquí no hay jump-ball, bóntate en el ascensor. Ven y dale pa' arriba y sacude el motor. Ella prende el cigarrillo, en la mano el alcohol. Saca del medio, que ya te muevo el gol. Yo lo llevo de sushi, la ropa Gucci. Yo me imagino bailando en el jacuzzi. 50 millas, hasta tanto, ni que de competir. Baby, pero tú la matas y la matas a vivir. Y no me importa que yo sea mayor que usted. Es que el DJ con el regalón y la mano nos matamos en la pared. Papi, yo te llame con la mente, te damos una aventura. Una fragua tan decente que me hiciste que me tiene loca. Y mi cama te invoca, la gana la matamos en la pared. A lo que tú queres no le pare. Y a veces, él quiere que lo bese. Oye que nadie te crece. Quítate la ropa, aunque solo te esté soñando. Yo siento que me toca. Si a mí me toca, imagina que no te quede. Y no me importa que yo sea mayor que usted. El DJ con el regalón y la mano nos matamos en la pared. Dime. Y no me importa que yo sea menor que usted. El DJ con el regalón y la mano nos matamos en la pared. Come on. ¿Cómo fue? No quiero un chapaquito que está en cero. Que siempre tengo lento con los celos. Maña, atrévete. No conmóvete. Que ella quiere una que le enseñe el juego. Cariñoso. Vamos por que quiere que me tome tortoso. Somos casi jevo, casi novio, casi esposo. En pute. Los coritos sanos que me gozo. Y me dice. Ese es mi bebé. Ese es mi bebé. Siempre me llama porque soy su juguete. Es que me tengo como yo de acá. Si quiere quitar soledad. Y se canga o le importa. Me acuerdo. De cada de pares. Cuando te toca la vez no te amé a ti con nadie. Esta noche me sale. Me da la vez que cumpla tu fantasía. Tú solo dime cuál es. Dime a ti. Y no me importa que yo sea menor que usted. El DJ con el regalón y la gana en la mano nos matamos en la pared. Duro. Y no me importa que yo sea mayor que usted. El DJ con el regueto. Y la gana en la mano nos matamos en la pared. La advención del movimiento. El DJ. El DJ. El DJ. El DJ. ¿Qué? ¡Gracias!